Si sos jugador free to play tenes que ver este video En el evento del cruce se habilitó el dragón diluvio Y te vas a preguntar ¿Qué hace este dragón? Es un dragón recontra especial Acá me que lo saco Porque tengo tanto hoyo que me acaba de tocar En serio amigo, este dragón está una masa Apagamos las gemas Si, que bonito Y ahora lo ponemos ¿Dónde va, loco? En un hábitat de mar ¿Listo? Bueno, ¿qué tiene de especial este dragón? Lo que pasa con este gordo Es que aparte de tener una vida de un bing mítico Tiene este ataque de diluvio catastrófico Que es una locura, chabón Es un multihit que te asegura 3 golpes O puede pegar 4 algunas veces Pero lo polenta esto Es que hace 2.500 de daño Es una banda para un dragón Así que ahora te das cuenta ¿Por qué este dragón es tan popular Entre los free to play? Y decime, ¿vos ya tenés el tuyo?